¡Suscríbete al canal! A ver si hoy podemos avanzar un poco más del capítulo 4, chicos Y ya que estamos, bueno, vamos a explorar todo Porque, si no me equivoco, el capítulo final Vamos, el último que está subido en el canal Pues, acabó limpio Es decir, toda la zona se podía explorar sin los indígenas estos, ¿no? Por así decirlo, así que Vamos a intentar sacar todo lo que haya antes de continuar Los ataques cuerpo a cuerpo son Principalmente, fijaros ahí, que error, Garrafal De escritura, madre mía En fin, vale, bien, acabo aquí, perfecto Pues venga, vamos a ver Aunque al parecer tenemos infectados cerca de aquí Juraría que Los matamos a todos, pero por lo que se ve no, bueno A ver ¡Hijos míos! La garra que me dais Vamos a, por ejemplo Vamos a intentar reactivar esta bomba Volvamos bien Madre, ¿ese ruido qué coño es, tío? Un rugido de De algo O de alguien, mejor dicho A ver, nos siguen, nos siguen, nos siguen Venga, vamos, quémate ahí Vale, hay otro aquí A ver, a ver, a ver, a ver No nos ha visto Hostias No nos ha visto, pero vámonos Porque seguramente Ahí va El ruido se viene de ahí, hostias A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos pillarlos A estos Va a ser difícil Bueno Vamos a ver Aquí ya entramos Me parece Esto ya estaba Ensaminado todo ¿Verdad? Ah, no Vale, porque está esto aquí Vale Lo de las piezas Chicos Acordaros que era para crear Bueno, virotes No sé si era para crear más cosas Pero solamente por ahora Se pudieran usar para esto Para crear virotes De la ballesta Explosivos Cegadores Y ya está Vale Por lo menos No sé si es Joder Joder, tío Vaya rugidos Hostias A ver un momento Si os fijáis Aquí hay una especie de estatua Que brilla Y eso Se puede romper Nos deja una llave Esa estatua Que sirve para Bueno, coger munición Ahora Os tiré más cosas Acerca de esto A ver, vamos a romper Disparándola Venga ¿Dónde estás? Aquí estás Vale Bueno Estas llaves Chicos Sirven para Bueno, utilizarlas En el mundo mágico Es decir El mundo este Al que entramos A través del espejo ¿No? Ahí Bueno Hay bastantes cajones Muchísimos cajones En los cuales Bueno, pues Cada uno de ellos Se abren con estas llaves Me sueltan Bueno, objetos Como pueden ser No sé Vida, por ejemplo Munición Y demás ¿No? Inclusive Los puntos estos Del gel verde ¿Verdad? A ver Hostias Cuidado 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 Vale Sube, sube Sube Aquí Sube Aquí Despacito 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 Una mierda Me ha visto Vamos A ver se puede matar a este Vamos 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 Hay un hacha aquí Coge 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 el hacha Tío Vale Sal Sal Vamos 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 A ver Vale Venga Coge fuerzas Venga Vamos Vamos Vale Ya está Se acabó tu tiempo A ver Vamos Ven aquí No hay nadie No hay nadie No hay nadie Vamos Vas a morir Muchillazo Muy bien Y ahora te quemo Anda Qué majo Me deja munición Hostias Vale A ver Vamos a Intentar A ver Es que no sé Si más por aquí Tío Seguramente Sí Hay más Ah no Vale Aquí está La trampa Esta Y aquí Otra más A ver Vale Vale A ver A ver Esto qué es Un cajón A ver Qué es esto Abre un baúl del todo Para ver su contenido Si tiene una trampa Si tiene una trampa Ábrelo parcialmente Para desactivarla Vale Vale Bueno Es fácil Vale Con no abrir el cajón del todo Suficiente para que no explotee Muy bien A ver tío Qué miedo Qué miedo Está metido dentro Yo creo que ese es el El que está ahí gruñendo Con esos rugidos Es el del principio El de la motosierra En esta ocasión Va a haber que matarlo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De momento, vamos a dejarlo ahí porque... No sé si... Habrá que examinar... A ver, mierda. Joder, ¿cómo corréis cuando queréis? ¡Coño! ¡Hostias! Vale, a ver... ¡Vamos! ¡Qué asco, tío! ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dejado? ¡Me coges la rabia por tu culpa! ¿Dónde está el otro? A ver... Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás. ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir la mona! ¡Muy bien! Vale. ¿A esto qué es? Ah, vale, es una trampa. Es una trampa o bien para ellos o bien para nosotros, ¿no? Según se mire. A ver... ¡Vamos, sal! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, chiquitín! ¡Busca, busca! ¡Vamos! ¡Sal de ahí de una vez! ¡Hostia, hay otro ahí al final! ¿Qué coño haces, tío? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¿Esto qué es? Virote de arpón. Poderoso arpón de Valle de Astagonia para atravesar al adversario. Vale, otro... Otro modelo de arpón. Muy bien, tenemos tres. Tenemos el explosivo, el cegador y este. Vale. A ver. ¡Hostias, tío! ¡Qué miedo! Ahí está, ahí está, ahí estás. Ahí estás, vamos, no te des la vuelta, no te des la vuelta, por lo que más quieres... ¡Vamos, entra! No te des la vuelta, no te des la vuelta, no te des... ¡No, no, no! Vale, que te pillé. A dormir. A ver, ¿esto qué es? Ah, genial, la escopeta. Vale, se ve yo que algo nos dejaríamos atrás. En caso de que hubiésemos continuado hacia el siguiente episodio. Muy bien. ¿Cómo la ha abierto tan rápido? Si lo quieres intentar, te dejo. Venga, el tiempo apremia. Tenemos que encontrar a Leslie antes de que le pase algo. ¿De que le pase algo a quién, tío? Antes estamos nosotros. Vamos. ¿Esto qué es? Botiquines. Restablece considerablemente la salud, pero tiene efectos secundarios. Su cantidad es limitada. La salud aumenta ligeramente con cada aplicación. Vale. Bueno, supongo que esto nos curará más vida que un simple jeringuillazo. Muy bien. ¿Esto qué es? Experimento número 4. Sujetos del 4 al 13. Aunque la actividad de las ondas cerebrales ha disminuido, se ha alcanzado la sincronización. Los sujetos deberían compartir una misma conciencia. Las pruebas anteriores mostraron un rápido deterioro de la conciencia. Sus mentes se convirtieron en una más exquisita, una amalgama de carroña mental. Tendré que conectarme si quiero experimentar su horror antes de que desaparezca. ¿Qué sádico es todo esto, tío? En serio, ¿qué sádico? Por Dios. A ver. ¡A ver. ¡A ver. ¡A ver. ¡A ver. ¡A ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Vamos a dispararla. A ver. Con la pistola. Muy bien. Ya tenemos 3. ¡Hostias! Vale, apaga la linterna, que si no nos ve. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, igual. Vamos a ver. Vamos, pequeña. Ven aquí. Que vas a morir. Hostia, como corre la condenada. Joder. Vamos, 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 vamos. Venga, me he ido. No hay nadie. Vamos, me he ido. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vas a morir. Vas a morir, te pillé. Hasta luego. Encantado. Qué asco, me dejas tus restos, tío. A ver. Genial. Otra llave. Por lo menos. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ah, aquí. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Todo explorado. Por ahora. A ver, aquí hay una puerta. Vamos a entrar, por si acaso, a ver. Esto va a ser que no está... Explorado. ¿Esto qué es? Hostia. Hostia. Eh, casi... Hostia, hostia, tío. A ver. Ajá. Una trampa muy curiosa. Hostias. A ver, nada por aquí. Nada por allá. Vale. A ver, vamos a crear virotes. A ver. De arpón. Perfecto. Bien. Vamos a crear virotes. ¿Qué es eso? ¿Está muerto, tío? ¿Estás muerto? ¿O estás echándote la siesta? Está muerto, está muerto porque no se levanta, vale Pues nada, ahora sí, chicos Vamos ya directamente al grano, vamos a continuar Vamos a toquetear esto A ver, esta puerta ¿Dónde estaba? A ver Aquí está, vale Genial Debe de haber algo para cortar esto Una motosierra o algo así Una motosierra Ya con eso lo dice todo Bueno, tenemos que ir Supongo que ahora habrá que Buscar al tipo ese de los rugidos que estaba A ver Sí, estaba por aquí Estaba aquí dentro, creo Ah, sí Vale, pues A ver, supongo que en cuanto nos acerquemos saldrá de ahí Lo que sea eso Vamos a ver Lo primero Lo primero vamos a usar una Una híringa de estas Para curarnos vida Venga Muy bien A ver Vale Vamos a probar la suerte, chicos A ver Hostia, hostia, hostia Ahí sale Míralo Hostia, tío Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Tú tienes pinta de que me vas a dar mucha guerra Grandullón Hostia, como corre Vamos, vamos, vamos A la mierda Vamos, vamos, vamos Ya puedes correr, tío Recargantes, recargantes Coño Vamos, vamos, vamos Puta, tío Vamos a pillar Ahí va No, no No me mates No me mates Corre Madre mía, madre mía, madre mía Me va a cortar en cuatro Vale, cambia, cambia, cambia Muere, muere Puta, tío Muerto Hostia, puta, tío Vale Más vale que aguante A ver No se deja esto que es Cinco mil puntos Y yo a ver esto que es La motosierra, supongo Vale Genial Lo que no es es Esta arma se puede usar Simplemente No, es un objeto clave No se puede usar Bueno Por lo menos hemos avanzado Hemos matado a este bicho Joder, tío Pensaba que Uff No descuartizaba Con la motosierra Dios mío Bueno, ha salido bien Vale, perfecto Pues nada Sigamos A ver Es que te pone nerviosísimo Madre mía Vamos, detective Dale, dale caña Dale caña Genial A buenas horas A buenas horas apareces, tío Maldito doctor Maldito doctor Me deja a mí con todo lo malo Vale, capítulo 3 Completado Genial Pues nada Vamos a guardar Y bueno, vamos a cortar aquí Ya que hemos acabado el capítulo 3 Capítulo 4 Vamos a dejarlo para el siguiente El siguiente capítulo de la serie Capítulo 5 Vale 2.20 2 horas con 20 Muy bien Capítulo 4 El paciente Pues nada Esto será lo que nos toque El siguiente capítulo Chicos El inicio del capítulo 4 Así que Fin del episodio Si os ha gustado Comentarlo Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima Chicos